Hola mis reyes de luna, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más al Chico de Papel. Hoy les vengo a hablar, como dicen el título, del último fichaje de Gran Hermano Beep. Es el caso del que ya se conocía, bueno, ya estaba hablando por Twitter de que iba a ser él, por su banda de míster en la maleta y todo eso. Y es Asraf Beno, este chico es un chico de Ceuta que vive en Madrid y es conocido por ser Mr. Universo Mundial 2018. Tiene otros títulos de certamen de belleza, pero este es el más conocido que lo consiguió en Perú. Hay poca información sobre este chico, bueno, más o menos información porque estuve mirándola, pero tampoco es que sea un personaje súper conocido en el mundo de la televisión. Fue conocido también porque fue pretendiente de Sofía Suescu cuando estuvo en Mujeres Hombre y Viceversa. Eso en el mundo de la televisión, pero en cuanto a más allá de eso, pues no es muy conocido. Es el undécimo, o sea, el once fichaje de Gran Hermano Beep. Confirmado. Se ha estado hablando de que Tony Espina podría entrar. Ahí hay rumores, bueno, hay revistas que lo están diciendo, pero todavía no se sabe. Confirmado es él. Como digo, estuve leyendo, como digo, un poco sobre él. Tiene 23 años, nacido en Ceuta. Estuve leyendo entrevistas y me hizo mucha gracia porque en una vez le preguntaron si le había aportado algo estar en Mujeres Hombre y Viceversa para el mundo de la moda y tal. Y dice que al contrario, incluso le vino mal participar en el programa. Estuve diciendo que la audiencia va súper mal porque va gente que hace que el programa pierda calidad. Que la clave sería poner un trono gay de lo que tanto se ha estado pidiendo como se ha hecho en Italia. Ha estado hablando de programas como Cámbiame y todo esto, que ya no está en parrilla. Pero bueno, diciendo que no es que sea un programa bueno, pero que hace buenos cambios. Y que en cuanto a la moda, España es uno de los países que ha visto que sí sigue moda la gente. Son datos random, eh. Encontré una ficha sobre él también. Dice que mide 1,89 metros. Yo aquí son datos, por si lo quieres saber. Los ojos son oscuros. Estudios cursados pone bachiller. Supuestamente. Pintor favorito, Picasso. Actor literario, Adonis. Libro, víctimas de la moda. Aficiones, me encanta la moda aprender. Y el deporte y aspiraciones, llegar a ser modelo internacional. Me sorprende un poco que entre al programa porque es verdad que, a ver, el programa es súper bien. Y es una plataforma súper buena. Pero si tanto habla sobre los programas como Jujer Hombre y Seversa. No los critica, pero dice que le ha dado mala imagen más que buena. Me sorprende un poco que entre el gran hermano cuando se va a exponer su vida. Y no tanto lo que él quiere que se exponga. Que es el mundo del modelaje o la moda. O, ¿sabes? Su incursión en este mundo. O su protagonismo en este mundo. Entonces me sorprende un poco que haya decidido entrar. Pero bueno. Es un fichaje más. Hay que ver cómo se desarrolla en el programa. Cómo puede que sea un mueble. Puede que no. Yo no he mirado Twitter como lo que ha comentado la gente. Pero tenemos que ver cómo se desarrolla en el programa. Es un chico muy guapo, la verdad. Y no sé lo que va a aportar. Está Suso también, que es un ex de Sofía. No sé si va a aportar algo ahí. Lo de Tony Espina está por ahí con lo de Oriana. Ya se sabrá. Díganme aquí abajo en los comentarios qué le parece este fichaje. Denle un gusto al vídeo si le ha gustado. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Compartense bien en sus redes sociales. Y sígueme en mis redes sociales como El Chico Papel. Y recuerden que los quiero mucho y que taga siempre por la vida. ¡Gracias!